¡Suscríbete! En entradas para los toros y para la ópera. Jauna Andreot, es que ricas con su endirua, curie mate a la tic. Los toros, la ópera y todo con vuestro dinero, para nosotros y nosotros, los concejales pecas del ayuntamiento. 110.000 euros. 60.000 en ópera y 50.000 en toros. Pero es que yo necesito oportunizarme como concejala. Y antes, nos lo gastábamos en nuestro seguro. Vinieron hace poco esos pelmas de H20, ¿sabéis lo que nos hicieron? Estoy indignada. Nos han dicho que dejemos de pagar la sanidad privada de los concejales y las concejanas con el dinero de los milagros. Que si hay que ser más social, que si los presupuestos públicos son de todas y todos. Dicen, no, yo no me voy a crecer el dinero de las milagros y los milagros. Ni cosas para mí. ¿Os parece normal? Pero bueno, hoy invito yo. Así. Porque ustedes nos pagan a nosotras los vicios. Pues muchas gracias por nuestro dinero, ¿eh? En vez de arreglar las calles y poner los chicharrillos, yo me lo gasto en eso, ¿vale? Pazes, ¿no? Pazes, ¿tah? Pero somos... Pazes... Mira, ¡chaval! Pazes... Por favor díganle algo. Me están ingresando. ¡Somos cetas! Pero en nuestro discurso intentamos convenceros de que no. Con opción. Pero qué palabra... Es la primera vez que la oigo. que sepa que nos están estafando no significa que nos parezca bien pero a mí nadie me ha venido a quejarse si te doy una entrada para los toros te convence es con dinero público no porque te has robado bueno, este chico dice que somos unos corruptos y unos ladrones porque usamos dinero público para nuestros vicios ¿estáis de acuerdo? ¡Gracias!